¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy estoy en Jalapa, Nueva Segovia. Quiero decirles que es una de mis ciudades favoritas por el carisma de la gente. Antes de empezar, quiero agradecerle al hospital veterinario Dr. Manuel de Jesús Rodríguez que gracias a ello el día de hoy estamos realizando este vlog. Si ustedes tienen enfermitos a su mascota, si quieren alguna consulta, les voy a dejar el link en la descripción. El día de hoy vamos a visitar una casa que tiene mucha historia, que ha pasado de mano en mano después de su primer dueño y que se ha tratado de conservar su fachada original. Así que empezamos. Bueno chicos, ya para empezar me di un hambre terrible y ¿qué creen? Me recomendó una amiga una pizza que hace aquí en Jalapa. Y vamos a ir a dar una vuelta a ver qué tal para continuar nuestra gira. Así que ¡nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.